¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se lee eso para el ciudadano a pie? ¿Qué implica para los argentinos? La verdad que es una excelente decisión de nuestro presidente que da previsibilidad a un sector que venía con mucha desconfianza, pero además que nos evita ir a importar gas a un precio mucho más caro, que además va a ser producido, va a ser gas argentino, producido por mano de obra argentina, por pymes locales, por una industria nacional, y es una clara señal en un contexto de un mundo imprevisible, pero la verdad que es una gran decisión del presidente, esta sustitución de importaciones, ese gas que esos 18 mil millones de metros cúbicos de gas argentino, van a, en tres años, van a ir a sustituir gas que deberíamos importar en el caso de no hacer esto, el objetivo principal es frenar el declino que estamos teniendo en gas, y la verdad que lleva consigo un valor agregado importante que son los puestos de trabajo, que es la reactivación de una industria que miraba con mucha desconfianza, producto de señales contradictorias a los últimos años, y a nosotros, más allá del ahorro en divisas, que bien mencionabas vos, que son alrededor de 5.600 millones de dólares, hay un ahorro fiscal concreto, también del orden de los 1.170 millones de dólares en tres años, 2.500 millones de dólares en cuatro años, con lo cual es un esfuerzo fiscal al comienzo, una sinergia con todos los actores de la producción, pero que en definitiva trae una muy buena noticia para la Argentina y para toda la industria. Secretario, usted habló de inversiones, habló de creación de puestos de trabajo, ¿qué significado tiene para muchas de las provincias de la República Argentina? Y si hay un número preciso en cantidad de empleos que se pueden crear en un futuro. Las inversiones van a rondar los 5.000 millones de dólares, van a ser miles de puestos de trabajo, cientos de pymes incorporadas de todas las regiones, de todo el país, principalmente de las regiones productoras, con lo cual el número va a ser muy positivo, esto abre también una ventana para empezar a exportar gas a los países, en principio a los países vecinos, de hecho el esquema de licitación transparente que hemos planteado, tiene como un incentivo adicional que aquel que presente la mejor oferta con el menor precio va a ser el primero que va a estar en el orden para aquellas licitaciones en firme de contratos en firme de exportación de gas. Así que la verdad que son miles de puestos de trabajo, cientos de pymes que van a tener actividad, además de las productoras, que lo que tienen que hacer es conjugar todos los factores de la producción y transformar esa inversión en más producción, en gas argentino, y las cuencas, esto está topeado por cuencas, las cuencas productoras de gas van a tener ese impacto directo, pero la industria trabaja con pymes de todo el país, así que va a haber una repercusión a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en un esquema donde el gas se debe beneficiado, la industria productora de gas se debe beneficiado en función de esto, y el petróleo que se viene recuperando el precio, también entendemos que con un precio racional como el que está teniendo y con un mundo que vuelve a consumir petróleo de a poco, que va recuperando los niveles de consumo, también hay una gran ventana de oportunidades para la producción de petróleo. ¿Qué implicancia puede tener de cerca para Mendoza este plan? Y le pregunto específicamente por Vaca Muerta. Bueno, Mendoza, el sur de Mendoza, también está dentro de la formación Vaca Muerta, mejor dicho, Vaca Muerta es una formación que está a 2.000 metros de profundidad, que ocupa un 33% de la provincia de Neuquén, el sur de Mendoza, un poquito de la provincia de Río Negro y una puntita de La Pampa. A medida que se desarrolle Vaca Muerta, bueno, el impacto va a ser importante para todas estas provincias en cuanto a la perforación y la producción de gas y petróleo. Luego, todas las localidades que rodean esto también se ven beneficiadas. Es preferible que los trabajadores, en vez de estar en su casa suspendido, estén en un equipo de perforación, estén trabajando. Así que yo creo que tenemos un horizonte gradual, creciente de manera positiva, gradual. Esto no es que ya en noviembre, de luego que licitemos, vamos a tener todos los trabajadores que habían sido o suspendidos o que se habían quedado en su casa ya de vuelta en su puesto de trabajo, pero sí son muy buenas noticias para toda la región. La última pregunta y cortita de mi parte. ¿La licitación es a nivel internacional, secretario? Es una licitación que no tiene, en este caso, ninguna limitación, que van a participar todas las industrias, pero el plan Gas Art plantea claramente que el valor agregado nacional debe ser creciente. O sea, vamos a analizar los proyectos de inversión y vamos a controlar de manera federal, de manera participativa, porque vamos a invitar a las provincias, vamos a invitar a las organizaciones sindicales, al Ministerio de Producción de la Nación y a Ciencia y Técnica también de la Nación, para evaluar esos planes de inversiones y tiene que haber un valor de agregado nacional creciente. O sea, contrato a contrato le vamos a pedir cada vez un poquito más de cosas que se hagan en pesos en desmedro a lo que se hace con divisas extranjeras. Secretario, muchas gracias por este contacto. Que tenga buenas tardes. Gracias, Noelia. Un abrazo. Hasta luego. Muy gentil. Hasta luego.